Hola a todos, aquí MKBHD y nos adentramos en el mundo de los relojes inteligentes de alto rendimiento con la nueva serie Garmin Fenix 8. Garmin ha mejorado su juego, presentando dos modelos impresionantes, el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar. Estos relojes están repletos de funciones para atletas y aventureros, están diseñados para resistir los retos más duros. Vamos a desglosar lo que hace que estos relojes sean tan especiales. La serie Fenix 8 consiste en superar los límites. Estamos hablando de mayor durabilidad, seguimiento deportivo, avanzado e impresionante duración de la batería. Tanto si entrenas para un maratón como si exploras la naturaleza, el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar están diseñados para seguirte el ritmo. Garmin ha escuchado a sus usuarios, realizando importantes mejoras en áreas clave. Esto incluye la tecnología de pantalla, la eficiencia de la batería y el rendimiento general. Prepárate para una inmersión profunda en el futuro de los relojes inteligentes. Una de las mejoras más notables del Fenix 8 es la introducción de una vibrante pantalla AMOLED. La pantalla AMOLED ofrece colores impresionantes, negros profundos y una claridad excepcional. Utiliza diodos orgánicos emisores de luz para iluminar los píxeles individuales. Esto permite relaciones de contraste increíbles y eficiencia energética. La pantalla AMOLED del Fenix 8 cambia las reglas del juego para los atletas. Garantiza que no te pierdas nada. Una característica premium que mejora la experiencia general del usuario. El Fenix 8 Solar, fiel a su nombre, aprovecha el poder del sol para prolongar la duración de la batería. Cuenta con una pantalla de alta resolución Memory in Pixel o MIP, diseñada para la eficiencia y la visibilidad en exteriores. La tecnología MIP utiliza una rejilla de diminutos condensadores para almacenar el estado de cada píxel. Esto significa que la pantalla solo consume energía cuando los píxeles cambian, lo que la hace increíblemente eficiente desde el punto de vista energético. El Fenix 8 Solar va un paso más allá al incorporar un anillo de carga solar alrededor de la pantalla. Esta tecnología de captación solar convierte la luz solar en energía, lo que proporciona un impulso continuo a la batería. Esto significa que puedes pasar más tiempo al aire libre, controlando tus actividades y explorando nuevos horizontes sin preocuparte de que se te acabe la batería. El Fenix 8 Solar demuestra que la sostenibilidad y el rendimiento pueden IR de la mano. La duración de la batería es un factor crucial para cualquier reloj inteligente, especialmente para los atletas y aventureros que dependen de sus dispositivos durante largos periodos. La serie Fenix 8 destaca en este aspecto, ya que ofrece una de las duraciones de batería más impresionantes del mercado. El Fenix 8, con su pantalla AMOLED, ofrece hasta 16 días de duración de la batería en modo reloj inteligente. Esos son más de dos semanas con una sola carga. Si cambias al modo GPS, podrás disfrutar de hasta 42 horas de uso continuo. El Fenix 8 Solar va un paso más allá, gracias a su pantalla M-IP de bajo consumo y a sus capacidades de carga solar. Ofrece hasta 20 días de duración de la batería en modo reloj inteligente y unas increíbles 73 horas en modo GPS con carga solar. Estas cifras son realmente impresionantes, lo que convierte a la serie Fenix 8 en una de las mejores opciones para cualquiera que exija una batería de larga duración en su reloj inteligente. Sección 5, una mirada más cercana. Comparación entre el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar. Ahora vamos a desglosar las diferencias clave entre el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar. Ambos relojes comparten las mismas características principales, incluyendo el seguimiento deportivo avanzado, el GPS incorporado y la robusta durabilidad. La principal distinción radica en su tecnología de pantalla y la duración de la batería. El Fenix 8 cuenta con la vibrante pantalla AMOLED, que ofrece imágenes impresionantes y un aspecto y tacto de primera calidad. Es perfecto para los usuarios que priorizan una pantalla brillante y colorida. El Fenix 8 Solar, por otro lado, utiliza la pantalla MIP de bajo consumo y la carga solar, proporcionando una mayor duración de la batería para aquellos que pasan más tiempo al aire libre. En última instancia, la elección entre el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar depende de tus necesidades y preferencias individuales. Ambos relojes ofrecen un rendimiento y unas características excepcionales que se adaptan a diferentes tipos de usuarios. Sección 6, marcando el ritmo, seguimiento deportivo y métricas avanzadas. La serie Garmin Fenix 8 está diseñada para atletas de todos los niveles. Estos relojes están repletos de funciones de seguimiento deportivo y métricas avanzadas. Ofrecen compatibilidad con una amplia gama de actividades, como correr, montar en bicicleta, nadar, hacer senderismo y esquiar. Cuentan con un sensor GPS de alta precisión para un seguimiento preciso. Los relojes también incluyen monitorización de la frecuencia cardíaca en la muñeca. Incluso pueden estimar tu Bow 2 Maxi, un indicador clave de tu capacidad cardiovascular. Sección 7, hecho para durar, durabilidad y diseño robusto. La serie Fenix 8 está diseñada para soportar las condiciones más duras, desde montañas escarpadas hasta entrenamientos intensos. Estos relojes están diseñados para durar, con una construcción robusta que puede soportar cualquier cosa que les eches. Ambos modelos cuentan con una caja de polímero reforzado con fibra que es a la vez ligera e increíblemente resistente. El bisel está fabricado en titanio o acero inoxidable, lo que añade una capa adicional de protección contra arañazos e impactos. Los relojes también son resistentes al agua hasta 100 metros, lo que los hace adecuados para nadar, bucear y otras actividades acuáticas. Tanto si te enfrentas a los elementos como si superas tus límites, la serie Fenix 8 está hecha para durar. Sección 8, yendo más allá. Resistencia al agua y funciones acuáticas. Hablando de actividades acuáticas, la serie Fenix 8 no se limita a la resistencia básica al agua. Estos relojes están equipados con funciones específicas para nadar, bucear y otras aventuras acuáticas. Ambos modelos cuentan con un modo de natación específico que registra la distancia, el ritmo, el número de brazadas y la puntuación SWOLF, que es una medida de la eficiencia de la natación. Incluso pueden distinguir entre natación en piscina y natación en aguas abiertas. Para los buceadores, la serie Fenix 8 ofrece un modo de inmersión específico que registra la profundidad, el tiempo de inmersión y la temperatura del agua. Incluso puede proporcionar información sobre la descompresión y recordatorios de paradas de seguridad. Tanto si eres un nadador ocasional como un buceador experimentado, la serie Fenix 8 te tiene cubierto con su impresionante resistencia al agua y sus funciones acuáticas. Sección 9, funciones inteligentes para la vida diaria. La serie Garmin Fenix 8 no es sólo para atletas y aventureros. Estos relojes también están repletos de funciones inteligentes que los hacen ideales para el uso diario. Ambos modelos ofrecen notificaciones de teléfonos inteligentes, lo que te permite recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y otras alertas directamente en tu muñeca. Incluso puedes controlar la reproducción de música y realizar pagos sin contacto con Garmin Pai. La serie Fenix 8 también incluye funciones de seguridad y seguimiento como la detección de incidencias y la función SOS de emergencia. Estas funciones pueden enviar automáticamente tu ubicación a tus contactos de emergencia en caso de accidente o emergencia. Con su combinación de seguimiento del estado físico, funciones inteligentes y robusta durabilidad, la serie Fenix 8 es un reloj inteligente versátil que puede seguir el ritmo de tu estilo de vida activo. Sección 10. Fenix 8 frente a la competencia. Apple Watch Ultra y más. La serie Garmin Fenix 8 se enfrenta a una dura competencia, especialmente por parte del Apple Watch Ultra. El Apple Watch Ultra ofrece un diseño elegante y una hermosa pantalla OLED. Sin embargo, la serie Fenix 8 destaca en duración de la batería y durabilidad. La duración de la batería del Fenix 8 Solar es inigualable. También es más robusto para actividades extremas. El mejor reloj depende de tus necesidades y prioridades. Sección 11. La serie Garmin Fenix 8. Una nueva era de relojes inteligentes. La serie Garmin Fenix 8 representa un importante salto adelante en la tecnología de los relojes inteligentes. Con su impresionante duración de la batería, su robusta durabilidad, su avanzado seguimiento deportivo y sus funciones inteligentes, el Fenix 8 y el Fenix 8 Solar están en una liga aparte. Tanto si eres un atleta, un aventurero o simplemente alguien que exige lo mejor de su tecnología, la serie Fenix 8 tiene algo que ofrecer. Garmin ha vuelto a subir el listón ampliando los límites de lo que puede ser un reloj inteligente. Ahí lo tenéis. La serie Garmin Fenix 8. Hazme saber lo que piensas de estos impresionantes relojes inteligentes en los comentarios de abajo. Y como siempre, gracias.